Your body no so fine Yeah Somebody Your body no so fine Te llamé pa' preguntar Te ¿Para es que te quiere escuchar? Es que todo el avión no te olvida Pero debo admitirlo Siempre sueño contigo Yo te quiero conquistar Como tú no hay nadie más And you are my superstar Baby, know that we don't stop Llámame y dime dónde tú estás Mucho tiempo yo la busqué Como tú no he visto otra Lo que tú quieras te voy a comprar Por su gusto, ¿cómo está usted? Ok, tú sabes que aquí no hay complains Tú me das clases cuando estamos en el play Tú sabes lo que quieres pero no exiges Baby, baby, baby Que aquí te cubriré No importa que sea noche y día Pues si pa' tu lado yo estaré Te llamé pa' preguntar No es que te quiere escuchar Es que todavía no te olvido Pero yo voy a admitirlo Siempre estoy yo contigo Me tiene loco con tu party, mamita Esa manera de besarme me excita Se siente como si el tiempo se vuelve más lento Una hora a tu lado es como un año entero Ella sabe que me tiene bien loco Se aprovecha porque yo le doy todo Tiene el carro y la casa es su nombre Independiente no necesita un nombre Pero todo el mundo quiere una cómoda Tiene varios fans en el Instagram Te llamé pa' preguntar No es que te quiero escuchar Es que todavía no te olvido Pero debo admitirlo Siempre estoy yo contigo